hola mi nombre es david y hoy le voy a explicar qué debes hacer si un juego no le funciona en fan de juegos o si no le carga bien primero escribimos fan de juegos pinchamos aquí yo me voy a tirar por el micro aunque te esté muy de moda pero yo soy fiel a la micro y me gusta mucho más y aparte también me llaman sus correos de que no funciona este juego y una de sus prioridades es el navegador de alguien nos dice de que no con ella que estoy entrando no es correcto vale entonces para poder jugar contra con firefox o ópera en internet explorer y yo uso mucho el firefox aquí tenemos fan de juegos entramos en la página echamos aquí al juego que queremos jugar como veis este juego es de unity tiene que tener plugin unity instalado si no no le va a funcionar que no lo pues aquí abajo debajo de la descripción del juego o de minicraft aquí este juego no funciona pinchamos ahí y aquí en el apartado de unity pinchamos nos va a llevar a la página de unity elija su unity y descarga yo ya lo tengo instalado y seguramente me diga que ya lo tengo descarga gratuita le da al archivo está descargando y ya está descargado acepta acepta aquí elige donde lo tiene instalado yo en este caso lo tengo aquí aceptamos y ya dependiendo de cada uno del ordenador que tenga pues irá más ligero o más lento y yo ya les digo yo ya lo tengo instalado lo voy a instalar porque ustedes lo vean 8 segundos 7 5 4 3 2 1 ahora aquí metiendo datos está instalando está instalando vale un poquito mientras que esté instala el unity si no no podría jugar vale y aquí en este juego puede crear lo que tú quieras con tu imaginación un poquito de imaginación y paciencia puede construir lo que quieras vale tercer juego vamos a mirar el unity como sigue que si no le funciona con el adobe descarga este plugin este el java el unity vale que sigue sin funcionar aquí tu nombre vale el caso de pavil vale correo electrónico el tuyo tuymine arroba unmine.com vale el juego no funciona y aquí puede escribir el mensaje que va a llegar el fan de juego este juego no funciona y debe arreglarlo pinchamos aquí donde no soy un robot vale y dice seleccione todas las imágenes de ensaladas esta es una esta es otra esta es otra y esta también vale enviamos y ya llega el equipo de fan de juego gracias por llenar su formulario está muy pues vale bien pues nada este es mi primer vídeo y si algo no ha salido bien le pido disculpas vale y nada espero seguir subiendo vídeos y explicarles un poco como funciona fan de juego y su juego y que deben hacer si un juego no les funciona vale pues nada un saludo hasta luego saludo